A reír por todo el país como debe de ser Con el comediante más completo de este tiempo Rafael Monte, el hombre del plátano No, pues nos jodimos porque a mí se me olvidó Sábado 29 de octubre en de Grandes Ligas de Sabica Sábado 5 de noviembre en las conejitas Caruaz de la Pedro Livio Junto a Núñez de la baile A reír por todo el país como debe de ser Información 809-702-1425 Y 829-872-1158 829-872-1425